los de la consultora Proyección, consultores que para mí son de los más serios y de los que más me gusta consultar para ver cómo viene la cosa. Está su director asociado, Santiago Giorgetta, quien es un gusto. Santi, ¿cómo te va? Jorge Chamorro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Bueno, sé que estás a las corridas, te agarramos justo en un mal momento, así que te agradezco que nos atiendas igual. Solamente que me digas, primero quiero tratar de comprender cómo es que ya incluso disciplinando con tolerancia cero, pegándole a los viejos como mensaje de parte del gobierno para aquel que quiera levantar la cabeza, la sociedad igual sigue bancando. ¿Es así o estoy exagerando? Una parte, una parte de la sociedad sí. A ver, nosotros, Jorge, trabajamos con grupos focales, aparte de las encuestas, todos los meses, con votantes de Javier Milei. Lo que se dio fue que en el mes de junio, si querés, había todavía un enamoramiento respecto al gobierno, creían que faltaban cosas, pero que la cosa podía andar. En julio eso empieza a cambiar, se empieza a ver voces disidentes entre los propios votantes de Javier Milei. En agosto empezamos a ver a los primeros arrepentidos en esta mesa de grupos focales. ¿Qué pasaba en agosto? A los arrepentidos se trataba de convencer que todavía había que aguantar, que había tiempo, que había que esperar. Bueno, y ahora en septiembre lo que cambia radicalmente es que a los arrepentidos lo que se les suma es un nivel de acuerdo con el resto de la mesa. O sea, se empieza a desarmar o se empieza a descomponer el apoyo a Milei dentro de su propia base electoral. Por eso nosotros lo que entendemos es que, bueno, algo se ha quebrado en el sustento al apoyo al gobierno, sobre todo por las cuestiones económicas, sobre todo, o sea, no hay ninguna duda sobre eso, y el ajuste ya lo realizaron en todos los segmentos que podían llegar a realizarlos, y ahora en un lugar es en los alimentos, ahí hay un drama de las familias argentinas, porque el principal problema, ahí sigamos a la encuesta, el principal problema de los hogares, es el valor de las tarifas de los servicios y los alimentos. ¿Qué pasa? Los alimentos se pueden ajustar, están dejando de comer carne, dejando de comprar marcas, dejando de comprar cosas básicas, como leche, o sea, reduciendo la cantidad de los alimentos que se compran, pero las tarifas no pueden ajustar. Entonces ahí hay un problema grave. Ahora, cuando hablamos de la imagen del presidente, que según nuestro último estudio se mantienen 45 puntos de imagen positiva, pero casi 50 puntos de imagen negativa, que respecto al mes de mayo, eso se invirtió, o sea, el mes de mayo era al revés, la dinámica tenía diferencial positivo por sobre el negativo, como es ahora, pero lo que más cayó, José, porque hay que decir que es una caída de 4 puntos, y si querés lineales, 8 puntos, ¿no? Porque pasaron del positivo al negativo. Ahora, lo que más cayó es la expectativa económica, lo que más cayó, y fuertemente, como te decía, en el mes de mayo, cuando le preguntábamos si creía que su economía personal iba a estar mejor o peor, el 40% creía que iba a estar mejor, el 47% creía que iba a estar peor. Hay un diferencial negativo de tan solo 7 puntos. Hoy, ese diferencial negativo es de 22 puntos. El 53% cree que va a estar peor y solo el 30% cree que va a estar mejor. Entonces, esa expectativa se rompe fuerte, principalmente sobre el electorado que acompañó Javier Milley en el mes de octubre, o sea, el núcleo duro, muy marcados segmentos, niveles económicos medios, medios bajos y bajos, y además, por algo que es Mano Funino, mi compañero y director de la consultora, lo remarca cada vez que puede, que es, la verdad que la realidad del gobierno es un gobierno, donde si hay que describirlo, es un gobierno donde abunda lo simbólico, pero escasea lo material. O sea, lo simbólico y la expectativa. Es muy fuerte, pero lo material es escaso, no hay escaso o nulo ya directamente. Entonces, bueno, ahí es donde encuentro el principal problema del gobierno de Javier Milley, también un problema donde siempre lo encontró cuando él salió a comunicar, cuando él salió a la última entrevista que dio, o sea, negando la realidad o no viéndola, bueno, ahí es donde se produce el principal desacople de su base electoral respecto a, no solo la imagen de Milley, sino la imagen del gobierno. Hay un textual que es muy claro, pero que esclarece muy bien la situación del votante Milley, que dice, del que se encantó, que dice, bueno, yo estaba enamorada de Javier Milley. Esto lo dice, no lo dice nadie del peronismo, del quitenismo, yo siempre lo dice una votante de Javier Milley, de tanto el club como el votante, que dice, yo estaba enamorada de Javier Milley, me encantaba todo lo que decía, lo voté con confianza, ahora no lo puedo escuchar, cada vez que lo escucho, las cosas que dice me dan bronca. Bueno, es muy claro. Y esto fue antes de que salga a decir que las jubilaciones están volando, que el consumo está repuntando, eso es lo que a él le juega principalmente en cosas, porque cuando muchas veces sale un político de la oposición a hablar, es como si fuera un espejo, como si fuera un boomerang, no hay una... el votante desencantado no toma todavía eso como voz válida, sino que no le quede todavía ese segmento de la política que eligió no acompañarla en la elección del año pasado y eligió a Messi. Ahora, lo que pasa fuerte es esto, se hace una... bueno, es como el meme, expectativa-realidad, donde la realidad... la expectativa era muy alta, la realidad es muy dura, y donde el gobierno poco a poco empieza a perder en su gestión, sobre todo en la gestión, un apoyo. Ahora, ¿por qué no vemos en las encuestas que caiga con más profundidad la imagen de Javier Mileits? Lo que entendemos de nuestra consultora, con Manu Zunino, es que como todavía no hay una representación que genere una fuerza de realidad tan fuerte del otro lado, para que arrastra a todos estos que, bueno, ya no se sienten identificados o ya no se sienten representados por Javier Mileits. Me parece que cuando se dé esta dinámica, ahí vamos a empezar a ver por ahí un desmonolamiento. en la opinión pública, siempre en la opinión pública, del gobierno de Javier Mileits. Claro, qué interesante. Ahora, ese simbolismo, que por ahora es lo que para el mercado es la sustentabilidad, que para el mismo mercado es asombrosa, del plan económico del gobierno, ese simbolismo, ¿se mantiene solamente entonces por los medios de información, por los operadores del gobierno, por las redes sociales, o inevitablemente de dato va a matar relato? No, es dato va a matar relato. Los medios de comunicación juegan una parte importante, pero el dato está matando el relato, no hay ningún tipo de duda. Y más sobre todo cuando se muestran tan ajenos a lo que le pasa a la gente. Parece que ese desacople es el que le genera el principal daño a cualquier político que le toca tener la responsabilidad de gestionar o dirigir, en este caso, la nación. Porque hay una cuestión importante que es fundamental. Quienes hoy empiezan, y por ahí estábada de contramano, lo que muchas consultoras creen o entienden, que es quienes están dejando el apoyo a Javier Milley, son la base social que lo acompañé en octubre, niveles medios, bajos, bajos. Y quienes están todavía apoyándolo, y quienes, cuando preguntamos cuánto tiempo están dispuestos a operarlo, son los niveles socioeconómicos medios, medios altos, altos, con un perfil más de votante de Juntos por el Cambio, de Patricia Bullrich, que de votante de Milley. Y ahí hay una cuestión fundamental. El nivel socioeconómico es la capacidad de resistir al ajuste. Y mientras se pongan a ajustar, lo van a seguir sosteniendo, y además, porque entra a jugar muy fuerte el sesgo político, que es un sesgo antiimperionista, también muy fuerte, muy exacerbado, que prefieren muchas veces por ahí, generar un malestar personal, familiar, pero entendiendo que el peronismo se vuelve a hacer peor. Aunque después se discuta con los mismos, le pasa a los empresarios, muchos empresarios, le dicen, pero escuchá, vos no te ibas mejor con el peronismo que ahora. Sí, bueno, no importa. Y el otro día un empresario le decía, no, este gobierno está bárbaro, qué sé yo, yo tengo mucha fe, ¿verdad? ¿Y cómo está tu sector? No, perdimos 100.000 puestos laborales en 8 meses. Bueno, eso también pasa en las familias de Argentina, en algunas familias de Argentina, que bueno, tienen una lógica, una dinámica de pensamiento similar. Claro, claro, sí, es impresionante. Bueno, como no tenemos tiempo, si no te contaba alguna anécdota del coloquio idea que siempre la cuento yo, ¿no? Sí, en los 90, ¿cómo estás? Mal, pero vamos bien. En los 2003 al 2015, ¿cómo estás? Bien, pero vamos mal. Una cosa impresionante. Pero, sí, pasa eso. Pasa eso. Ahora te hago, no sé, tenés tres minutos más, son menos 10. Sí, bueno, al politólogo, al politólogo le pregunto, ¿no? Vos ya dijiste, no está tributando nadie por ahora de la posición este desilusionamiento, desenamoramiento con Milley, eso de volver a generar otra representación, ¿es espontáneo o previo tiene que haber un liderazgo o esto estalla con una chispa como en Chile con el subte y después saldrá un líder? ¿Cómo lo ves? A ver, si no fuera la red de Argentina, o sea, si fuera un país del cual desconozco, diría esto, se produce como una estación social, con algo espontáneo, y que, bueno, que surge algún líder o alguna personalidad capaz de representar ese descontento. Digo, acá en la Argentina lo que tenemos es, no, la historia del país, un país muy politizado, que transpira política, que respira política, y donde hay una líder que es indiscutida, acabamos de terminar en los grupos focales sobre votantes por la patria, donde emerge solo quien debe liderar la oposición o el peronismo la figura de Cristina Kirchner. Eso, no hay discusión. ¿Cuál es, por ahí, la particularidad o la singularidad que vemos hoy? Es que hay otro liderazgo que emerge, pero que conjuga y que van de la mano, que es la gente de Kicillof, porque de Cristina Kirchner lo que surge es un recuerdo sobre un pasar económico mejor, sobre un vivir mejor. La verdad, Kicillof tiene una muy buena valoración dentro de su propia base electoral sobre la gestión que está haciendo, además, sobre la gestión que está haciendo en el medio de este contexto con Javier Milley como presidente, y los votantes de Javier Milley lo que rescatan de Kicillof es que es el único que discute con Milley. Y hay una cuestión también ahí para ver porque cuando, vamos a decirlo en el llano, cuando las papas quemen y cuando a Milley se le generan los problemas, si vos interpretas que hay una sola persona que está discutiendo con él, bueno, eso va a ser un punto muy a favor de Axel Kicillof. Ahora, la figura que tiene Kirchner no se discute el liderazgo, me parece que eso tiene que quedar en claro. Bien, una pregunta, no sé si sabés, acaban de poner una bomba en la rural para el presidente Nicolás Pino. Yo soy muy conspirativo, pero bueno, no quiero, ya dije, para mí tiene un olor a serbia y esto terrible, pero no sé, tu opinión, ¿qué significará esto? Sí, lo vi justo antes de que atendré el teléfono, Jorge, que bueno, recibió una carta que hubo una explosión que por suerte no... Por suerte no iría a nadie. Pero lamentablemente, digo, hace dos años intentaron matar a Cristina de Kirchner, milagrosamente la bala no salió, me parece que tiene que ver con esta nueva época y con por ahí un corrimiento de los valores democráticos o del pacto democrático que se inició en el año 83 en el cual se está rompiendo y tiene mucho que ver con cómo se construyó los discursos de odio desde los grandes medios de comunicación, eso no hay ningún tipo de duda y tiene que ver lamentablemente con lo que expresa quienes nos gobiernan. Mientras veía eso también veía que el presidente Millet decía que la casta eran los científicos y que si se creían mejores que los demás porque tenían un título... No... ¿Acaba de decir eso? Acaba de decir eso. Acaba de decir eso. Pero es... En ese contexto de tanta agresión tanta... Además a personas y a los científicos que trabajan en pos de cuidar al otro porque muchos de los trabajos terminan siendo para cuidar a las argentinas argentinas. Que el presidente diga eso no sorprende la violencia. Lo quiero graficar en términos de violencia verbal y lamentablemente entendemos que primero viene la violencia verbal y después pasa a la violencia física. Y bueno, no sé, será un desacople que tiene la sociedad con el presidente en el cual se están llevando muy mal porque si vamos a hablar sobre especulaciones me parece que la que se puede por ahí alinear es esa pero como decís vos tiene mucho olor a servicios eventualmente. Bien, la última. ¿Cómo ves que termina este año? ¿En qué condiciones? Difíciles. Con un clima social áspero donde la gente hoy en septiembre ya tienen unas dificultades enormes para llegar a fin de mes que se va a acrecentar que más allá de los buenos deseos que tenga Toto Caputo respecto a lo que tuitea la realidad efectiva si querés ahí traemos alguna dosis de peronismo le va a jugar una muy mala pasada al gobierno porque realmente las familias argentinas están pasando muy mal por lo menos una gran mayoría. Santiago como siempre un placer escucharte un saludo a Manu Zunino y gracias por habernos atendido. Un abrazo enorme. Bueno, Santiago Giorgetta director asociado de Proyección Consultores